Bueno, primero nuestro asunto respaldo a esta iniciativa del Congreso Popular porque se considera que el atraco ya está consumado y nosotros no reconocemos la reforma constitucional no reconocemos la legalidad y la legitimidad de lo que el Congreso decidió el Congreso no tiene ninguna facultad para ir en contra de un artículo que es pilar de la Constitución como es el 27, que recuperó el subsuelo para los mexicanos, el petróleo, los minerales, el agua y toda la riqueza existente es un artículo surgido de una revolución armada que costó 2 millones de vidas, casi el 20% de la población del país y se arrogan el derecho a un puñado de canallas de rematar el patrimonio nacional eso no lo reconocemos, eso es del pueblo, eso no está a discusión, eso no se puede modificar y la otra fuerza de la convocatoria del Congreso Popular es apostar al pueblo no hay ni idea más importante y más sólido que el pueblo en pie de lucha que el pueblo es rebeldía, están subestimando a nuestro pueblo, están subestimando a la gente piensan que vamos a estar adormecidos, que no vamos a reaccionar frente a la brutal ofensiva en contra de la gente, de liquidar sus derechos laborales, de liquidar sus derechos sociales de liquidar su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación como decían los flores magón, el pueblo tiene derecho a vivir y tiene derecho a ser feliz y este Congreso Popular está convocando al pueblo a reunirse, a discutir, a defenderse, a rebelarse a ponerse en pie de lucha para impulsar un profundo proceso de transformación yo estoy convencido que tenemos que obligar a Peña Nieto a renunciar este año estoy convencido que se tiene que convocar un Congreso Constituyente no sólo para restituir la Constitución sino para impulsar un profundísimo proceso de transformación en beneficio de la gente y nosotros estamos aquí para aportar nuestra parte, para aportar nuestro planteamiento termino en una propuesta muy concreta que tenemos de lucha no violenta que es la desobediencia civil, que creemos que es un poder muy grande que la gente tiene y no se da cuenta de que estamos poniéndolo en la mesa de discusión para su consenso y para su articulación en lo posible que yo celebro muchísimo esta iniciativa, que sobre todo de los compañeros distinguidamente de Don Ángel, a todos los compañeros que con mucha claridad dio este planteamiento y nos sumamos con toda interesa y con todo enunciado a lograr su éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!